Chiqui chiqui chapa chapa dobi dobi da ba 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 Májico mi dobi dobi bum 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 Si tu quieres bailar, si quieres descansar Tu puedes venir a mi casa Leyes, competir, te vas a divertir Te quieres venir a mi casa Quiero estar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar lo que tengo Compartir contigo Chiqui chiqui chapa chapa dobi dobi da ba 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 Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, laba, laba Chibi, chibi, chapa, chapa, 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 lube, laba, laba Martí coní lú seizures Martí coní lú ¡FANGO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!